saludos amigos buenos días aquí estamos echando un barrio temprano aquí el aviario y tuve que poner el deshumificador porque en la noche subió un poco la humedad estaba en 74 ayer estaba el clima perfecto y yo lo tenía apagado pero no tuve que poner ahora porque subió un poco la humedad esta es una zona muy luna y aquí hay muchos pantanos los lagos y ahora tengo la pasta preparada la pasta de huevos y primero 1980 a barrer un poquito aquí y a revisar cómo estaba la temperatura y la humedad ahí. Bueno, nos vemos dentro de un rato. Que pasen buen día, que tengan un día bueno. Saludos a todos. Ahora voy a traer la pasta de huevo para empezar a repartir.